Dime nena Dime si te sientes mal Estás ahora muy lejos, lejos de la gran ciudad Ya no podemos vernos de momento nada más Pero conozco la manera de que podemos hablar Dime nena, has probado alguna vez A usar el aparato de la CTN Metes el dedo en cualquiera de los diez agujeros Marcas siete veces y esperar contestación Por favor coge mi número, llámame alguna vez Por favor coge mi número, para ti siempre estaré Pero lo que yo quiero es que mires al listing Busques mi nombre y te decidas a llamar Estoy metido en casa, llevo aquí un montón de días Pendiente del teléfono, esperando oírla sonar Por favor coge mi número, y llámame alguna vez Por favor coge mi número, para ti siempre estaré De noche o de día, tienes línea para mí El teléfono está cerca y quiere sonar por ti Subtravitable ¡Suscríbete! 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 Por favor coge mi número y llámame alguna vez Por favor coge mi número para ti siempre estaré Por favor coge mi número y llámame alguna vez Por favor coge mi número para ti siempre estaré Gracias por ver el video